Hola Chulita Qué bonita estás Me encanta como mueves tu cuerpo al bailar Mueves, mueves tu cintura Pelos, tus caderas, qué ricura Con tu mirada sensual Chulita, tú me haces librar Eres ardiente al besar Chulita, me vas a matar Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Báil, 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 báil Báil, 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 báil Y sigue, sigue Báil Báil, 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 báil Uh Rico Sabe Hola Chulita, qué bonita estás Me encanta como mueves tu cuerpo a bailar Mueves, mueves tu cintura Velo tus caderas, qué ricura Con tu mirada sensual Chulita, tú me haces titrar Eres ardiente al besar Chulita, me vas a matar Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Chulita, tú me has cautivado Chulita, tú me has cautivado